Una noche de parrandas Y por eso ando sufriendo Y no sé qué voy a hacer Consuelito de mi vida Ya no me hagas padecer Y porque te quiero quieres Por eso te quiero más Te quiero más que a mi vida Todavía quieres más Y por eso ando sufriendo Y no sé qué voy a hacer Este corazón es tuyo No lo dejes de querer Y porque te quiero quieres Por eso te quiero más Te quiero más que a mi vida Todavía quieres más Y por eso ando sufriendo Y no sé qué voy a hacer Este corazón es tuyo No lo dejes Te quiero más que a mi vida Y no sé qué voy a hacer Y no sé qué voy a hacer